¡Suscríbete al canal! Bienvenidos, Jek Anguala Tiwit. Bienvenidos compañeros, bienvenidos amigos. Este día he intentado hacer un en vivo, he tenido varios problemas técnicos, pero esperemos que esta vez sí salga bien. Bien, el tema del día de ahora estaba programado como los saludos, pero me gustaría empezar haciendo o enseñando estas preguntas. ¿Por qué? Porque creo que es una de las preguntas más importantes que hay que conocer en cualquier idioma. Gen mutugai, gen mutugai. ¿Qué significa? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Gen mutugai. Es acá, suena como G, debido a que estamos en este canal y en esta página enseñando la lengua como suena en Santo Domingo de Guzmán, que es donde yo tengo más experiencia visitando los pueblos y cómo he aprendido la lengua. Y además, quiero aclararles que el municipio de Santo Domingo de Guzmán es el municipio con más naguablantes de El Salvador. Entonces, si aprendemos la lengua en esta variante, tendremos la oportunidad de naguatear con más abuelos y abuelas de la comunidad. Gen mutugai es cómo te llamas. Para responder a gen mutugai, le tendremos que decir nahanutugai, 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 que significa yo me llamo. Otra de las preguntas muy importantes que hay que saber en cualquier idioma es preguntar cómo estás. Gen tinemi, gen tinemi, gen tinemi, gen tinemi, ¿cómo estás? Para esto podemos responder nahanutugai, que es yo estoy y podemos agregarle cualquiera de las siguientes respuestas. Si nos preguntan gen tinemi, yo puedo responder nahanutugai, que es yo estoy muy bien. Pero puede ser que no estemos muy bien y solo estemos bien. Entonces podemos responder a esta interrogante nahanutugai, yo estoy bien. También podemos responder chupiyek, nahanutugai, chupiyek, que significa yo estoy poco bien. Chupi significa poco y yek, bien. Y si estamos poco bien, eso equivaldría a decir que estamos más o menos. Y la última forma de responder es a gen tinemi es nahaninemi, te yek. Te yek significa te es no y yek, bien. Y si no estamos bien, estamos mal. Entonces, para gen tinemi podemos responder nahaninemi, suhzul yek, si estamos muy bien. O nahaninemi yek, si estamos bien. O nahaninemi chupiyek, si estamos más o menos. O nahaninemi te yek, si estamos mal. Ahora vamos a hablar sobre las palabras en náhuatl que usamos cotidianamente. El náhuatl es uno de los idiomas que más palabras le ha dado al español. Todos los idiomas se componen utilizando también algunos préstamos de otros idiomas o de otras lenguas. Y esto viene a enriquecer el idioma. No es muy extraño que nosotros ocupemos ok, buy, pizza, hardware, software y otros ejemplos más. Incluso ocupamos una palabra árabe que es ojalá o alá, haciendo referencia al préstamo de los términos entre diferentes lenguas. Y todo esto viene a enriquecer el idioma. Y el náhuatl no ha sido la excepción. Nos vamos a dar cuenta que el náhuatl ha dado muchos préstamos al español y nosotros hablamos y pronunciamos palabras en náhuatl sin darnos cuenta. Estoy haciendo esto para las personas que están a cero. Se den cuenta que no es difícil aprender el náhuatl. El náhuatl está en nuestra mente como un recuerdo. El náhuatl está diariamente con nosotros y no nos damos cuenta. La primera palabra es ahuagat, ahuagat, ahuagat. ¿A qué? ¿A qué le suena la palabra ahuagat? ¿Qué será ahuagat? Correcto, es ahuacate, ahuacate, ahuagat. Como ven, el cambio que ha tenido es muy poco. Ahuagat, ahuacate, ahuagat, ahuacate. Otra de las palabras que son del náhuatl, que es del náhuatl y lo hemos adoptado y no solo en El Salvador, sino en el mundo de habla español, es tumat. El náhuatl, que significa tomate, tumat, tumat, tomate, tomate. Tenemos otra palabra que es elut. ¿A qué le suena elut? Muy bien, elote, elote. Como ven, esta palabra no ha cambiado mucho. En náhuatl no existe la letra o, sino que era usado la vocal u. Nosotros, para mayor facilidad, tal vez en la pronunciación, lo hemos cambiado a o y le agregamos una e al final, quedando así elote. En náhuatl es elut, elut. Otra de las palabras que han sido dadas por el náhuatl al mundo entero es chil, chil. ¿A qué le suena chil? Chile, chile, chile. Como vemos, esos son ejemplos sencillos y los hemos utilizado en el español. La siguiente palabra es chugulat, chugulat, chugulat. Esta no cambia mucho en el inglés y esta hace referencia al chocolate, al chocolate. Chugulat, chugulat, chugulat. Como ven, en náhuatl no existe la o, es usada la u y es chugulat, chugulat, chugulat. La siguiente palabra es zaput, zaput, zaput. La tz no es parte de nuestro alfabeto en el español, pero en náhuatl es muy común. Si quieren saber más sobre el alfabeto hay un video en el canal y en esta misma página en donde se habla sobre el alfabeto náhuatl. Para pronunciar correctamente la tz, que es zaput, zaput, vamos a hacer como que vamos a pronunciar una t, como que vamos a sacar aire, pero lo detenemos con los dientes. Entonces, y la zeta, que bueno, la zeta en el español, en el castellano que utilizamos todos, suena como una s. Entonces es zaput, 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 que es zapote. Seguramente has escuchado que en el mercado o en algunos centros de botánica venden el zapuyulu, zapuyulu, y yulu es corazón, y zaput, bueno, es zaput, zapote, ¿no? Entonces el aceite de zapuyulu lo sacan del yulu, del zaput, es decir, del corazón del zapote, o sea, de su semilla. Por eso es que se llama zapuyulu, es una palabra náhuatl también, y te apuesto que no lo sabías. Ayut, ayut, es otra palabra en náhuatl que la utilizamos mucho los salvadoreños. Ayut, ayut hace referencia a un ayote, ayote. Este, otra palabra, es el nombre de un animalito. Prácticamente lo decimos literalmente en náhuatl. En náhuatl se llama tacuatzin, tacuatzin, tacuatzin. ¿A qué animal le suena tacuatzin? Muy bien, al tacuatzin, tacuatzin. Tacua significa comer, y sin es un diminutivo en náhuatl. Por lo tanto, es como que digan el comeloncito, y esto debido a que este come muchas frutas, verduras en el campo. Es un animalito un poco travieso, entonces es el comeloncito. Tacuatzin, tacuatzin, tacuatzin. Y nosotros decimos tacuazin. Este otro es un animal. Mistum, mistum, mistum. Algunas personas llaman a sus mascotas. Esta es una mascota que casi todo mundo tiene en la casa. Y lo llaman, no con el nombre completo de mistum, sino que con parte del nombre. Y esto es porque ha quedado un recuerdo de él. ¿Cómo llamamos a los gatos? ¿Es cierto o no que les llamamos y les decimos mis, 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 mis? ¿No les parece mucha coincidencia que su nombre en náhuatl sea mistum? Bueno, seguramente los llamamos así debido a su nombre en náhuatl. Mistum, gato. La siguiente palabra la hemos utilizado y la hemos escuchado tal vez en varias ocasiones. Y esta es chagalín, 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 chagalín. En náhuatl es muy común esta palabra. ¿Pero sabías que este es el nombre del camarón en náhuatl? Chagalín, chagalín, chagalín. Incluso en español hay personas que dicen chacalín, chacalín. Y esto es porque chacalín es el chagalín, es el nombre en náhuatl del camarón. Chagalín, chagalín, camarón. La siguiente palabra te la voy a pronunciar y seguramente caerás de inmediato. Guajcal, guajcal, guajcal. Inicialmente el guajcal hacía referencia a un guacalito de morro. Ahora también lo utilizamos para los de plástico, para los recipientes que utilizamos en las pilas. Guajcal es guacal en náhuatl. Guajcal, guajcal. Como ves, no ha cambiado mucho. La siguiente palabra es guxtal, 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 guxtal. La siguiente palabra prácticamente la pronunciamos igual y es el gumal, gumal, gumal. El gumal es el comal, 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 gumal, gumal. Prácticamente pronunciamos la u como o y como estamos aprendiendo en la variante de Santo Domingo de Guzmán, esa k suena como g, gumal, gumal. Y en castellano lo pronunciamos como comal. La siguiente palabra es aguagamul, aguagamul. ¿A qué les hará referencia o a qué les suena aguagamul? Aguagamul. Es guacamol. Esta palabra ha cambiado tal vez un poco, ha perdido la a al inicio, pero ha conservado lo demás. Aguagamul, aguagamul, aguagamul. Y hoy decimos guacamol, guacamol. Ah, que es aguaga de aguacate y mul, que hace referencia como a una salsa. La siguiente palabra en español, en castellano, nosotros la pronunciamos como una sola. Pero realmente este árbol es... Tiene su nombre de origen náhuatl y estas son dos palabras diferentes. Y estas palabras describen las características de este árbol. Máquil significa cinco en náhuatl. Izguat significa hoja. Máquil, izguat. ¿Qué significa? Cinco hojas. Máquil, cinco. Izguat, hoja. Pero en náhuatl existe una particularidad. Y esta es que si anteponemos un número a un sustantivo, este sustantivo se hace plural. Entonces, Máquil, izguat. Máquil, cinco. Izguat es hoja, pero como tiene un número antepuesto, se vuelve plural. Máquil, izguat, cinco hojas. Y esto es debido a que este árbol, todas sus ramas terminan en cinco hojas, cinco hojas. Por eso los abuelos le pusieron Máquil, izguat, porque terminaban todas sus ramas en cinco hojas. Nosotros en español lo decimos Máquil, izguat. Máquil, izguat, Máquil, izguat, Máquil, izguat. En náhuatl es Máquil, izguat. Otra de las palabras que utilizamos y que son parte de nuestros símbolos patrios es el itzut. Itzut, 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 itzut es un, es el isote, 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 itzut, 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 itzut. Esta es otra palabra que se utiliza mucho, digámoslo así, es zagat, zagat, zagat. Esta otra palabra probablemente la has escuchado y no sabías qué significaba esto en náhuatl. Y es Gakti, Gakti, Gakti. ¿A qué te suena la palabra Gakti? Muy bien, Gakti. Nosotros decimos ahora Gakti para referirnos a una sandalia. En náhuatl, Gakti se utiliza para nombrar a todo el calzado. Puede ser un tenis, puede ser un zapato de vestir, puede ser un zapato de tacón. Todo va a ser Gakti. Gakti es calzado. Otra palabra que no ha cambiado mucho es atul, 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 que significa atol, atul. Como ves, solo ha cambiado la u por la o, atul, atul, atol. Esta es la última palabra y te apuesto con solo leerlo que ya descubriste cuál animal es. Tegulut, 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 tegulut. Es tecolote, tecolote. Estos eran los ejemplos que hacían referencia a las palabras que utilizamos en español, que son de origen náhuatl. Ahora tenemos, ya entrando en tema, el... Bueno, habíamos dicho que el tema del día de hoy era... Ne tagpalulis, ne tagpalulis, que significa los saludos, los saludos. Ne es el artículo definido que abarca cuatro de nuestros artículos en español, que es el, la, los y las. Ne se ocupa para estos cuatro. Tagpalulis significa saludos. Entonces, ne tagpalulis, significan los saludos, los saludos. Iniciamos con el primer saludo. Y este es... Buenos días. Buenos días en náhuatl se dice de dos maneras. Conozcamos la primera. La primera forma de decir buenos días es... Yek tunal. Yek tunal. Yek tunal. ¿Qué significa? Yek, bueno o buen. Tunal significa sol, significa energía o vida. O día. O día. Entonces decimos... Yek tunal. Buen sol. O buen día. También tenemos la siguiente palabra y es... Yek peina. Yek peina. Algo que olvidaba decirles es que el yek no lo tenemos que pronunciar correctamente. No es yek, yek, yek. No es así. Es como una i alargada. Como que dijéramos hielo en castellano. Hielo, hielo. Es como una i alargada. Entonces tenemos que decir yek, yek, yek. Ahorita lo estoy haciendo un poco exagerado, pero cuando hablamos no suena así. Sino que yek tunal, yek peina. Como ven también, las palabras en náhuatl en su mayoría son graves. La pronunciación es grave. Entonces no es yek tunal. En castellano acentuamos al final generalmente. Pero en náhuatl lo hacemos no en la sílaba final, sino en la que está antes. Por ejemplo, diríamos yek tunal, tunal. Entonces el acento va en la u. Yek tunal, tunal. Yek peina, peina, peina. Yek tunal o yek peina. ¿Cuál es la diferencia? Yek peina es adoptada por los habitantes de Santo Domingo de Guzmán, que es el municipio con más navablantes de El Salvador. Como ya sabemos. Entonces, yek peina significa buena mañana. Buena mañana. Los habitantes de Santo Domingo de Guzmán no aceptan el yek tunal, debido a que yek tunal inicialmente significa buen sol. Pero, ¿qué pasa cuando no hay sol y está nublado? No podemos desearle a alguien buen sol, si el sol está oculto. Entonces, los habitantes de Santo Domingo de Guzmán utilizan yek peina. Yek peina, que es buena mañana, para decir buenos días. En Cuisnahuatl, en Nahuizalco y en Tacuba, utilizan el yek tunal. Otro saludo muy importante es el decir buenas tardes. Buenas tardes. En Nahuatl, para decir buenas tardes, se dice yek tiutak. Yek tiutak. Yek tiutak. Yek tiutak. Yek tiutak. ¿Qué significa? Buena tarde. Pero, como... Tal vez les ha quedado la duda y piensan que en diferentes lugares suena diferente o se dice diferente. En este caso, buenas tardes, se dice yek tiutak en todos los lugares de habla náhuatl. Tenemos la siguiente, el siguiente saludo y este es buenas noches, buenas noches, buenas noches. Buenas noches en náhuatl se dice yek tiutak. Yek tiutak. Yek tiutak. Yek tiutak. Ahora bien, si nos queremos despedir, para despedirnos tenemos que hacerlo de una manera diferente a como lo solemos hacer. Debido a que en náhuatl, la persona que se va y la persona que se queda se despiden de una manera diferente. Si yo me voy, yo voy a decir náhuatl, 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 náhuatl. ¿Qué significa? Como ya me voy. Y si una persona que se está quedando, si yo me despedí de ella, me tiene que decir shiawa, 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 shiawa. Entonces yo digo náhuatl y ellos me responden shiawa, náhuatl, shiawa, náhuatl, shiawa. ¿Qué significa? Como vete. Entonces, náhuatl, shiawa. Para darle la bienvenida a alguien, en singular, para decirle bienvenido, ocuparemos tígualáhtuk yek. Tígualáhtuk yek. ¿Qué significa? Como bien has venido. Esto es en singular. Tígualáhtuk yek. Ahora bien, si queremos darle la bienvenida a un grupo de personas, es decir, en plural, ocuparemos yek angualáhtiwit. Yek angualáhtiwit. Hay varias formas de decir bienvenidos. Esta es la más usada en Santo Domingo de Guzmán, que, como repito, es la variante que estamos aprendiendo y repasando en este canal y en esta página. ¿Por qué? Porque es el municipio con más hablantes, Santo Domingo. Y si ustedes quisieran practicar, se van a una comunidad y ahí tendrán la oportunidad de náhuatl, con varias personas en esta variante. Bienvenidos. Yek angualáhtiwit. Yek angualáhtiwit. Ahora bien, otra de las palabras o frases más importantes es desearle buen provecho a alguien. Buen provecho en náhuatl se puede decir de dos maneras. La primera de ellas es shi-ta-kwa-yek. Shi-ta-kwa-yek. No es shi-ta-kwa-yek, porque no es una ché, sino una s-h. La s tiene que sonar como un silbido. Y con, ya al agregarle la i, sonaría como shi-ta-kwa, 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 shi-ta-kwa-yek, shi-ta-kwa-yek. Que significa come bien. Pero en Santo Domingo de Guzmán, la más usada es shi-ta-kwa-yek, shi-ta-kwa-yek, shi-ta-kwa-yek. Shi-ta-kwa es come a-ye-k, rico o delicioso. Ahora bien, ustedes se preguntarán, pero ahí dice a-j-ta-w-ye-k, ¿por qué suena como a-ye-k? Bueno, esa doble u que ustedes ven, nos indica que vamos a pronunciar una u alargada. Como que hubiera una u muy larga. Entonces, shi-ta-kwa, a-j-k, esa j también tiene que sonar muy bien. Una u larga. A-j-u-ye-k, 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 a-j-u-ye-k. Shi-ta-kwa-aj-hu-ye-k, shi-ta-kwa-aj-wye-k. Come rico. Para decir gracias existen varias formas, pero la más usada en Santo Domingo de Guzmán es Padiush, 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 que significa gracias. Está también Pampadiush, que es como una reduplicación de Padiush. Está también Tashtawi, Tashtawi, Tashtawi y también está la forma de decir Tasugamati, 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 Tasugamati. Pero la más usada, vuelvo y repito, es Padiush, Padiush, Padiush. Ahora bien, si a mí me dicen gracias, obviamente por educación yo tengo que responder de nada, de nada, de nada. En náhuatl se dice, te datka, te datka, te datka. A lo mejor se estarán preguntando, ¿por qué esa D que yo pronuncio datka y ahí está una T escrita? Bueno, esto tiene una explicación y esto es debido a que en el náhuatl, en el alfabeto no existe la letra D, en náhuatl, en palabras propiamente náhuatl, solamente existe en palabras que son préstamos del español. Pero, justamente por eso los autores en la mayoría de libros aparecen como tatka, pero realmente suena como D, entonces es te datka. Personalmente, yo lo escribo con D, porque es así como suena, te datka, te datka, pero hoy lo escribí así, porque seguramente si estás interesado en aprender la lengua, lo vas a encontrar con T, pero déjame aclararte que no es, o no se pronuncia con T, sino con D. Te datka, te datka, te datka, te es no, y datka es cosa o algo, y entonces quedaría no cosa o no algo, y si no hay una cosa o si no hay algo, no hay nada, entonces te datka hace referencia a de nada. Me alegra verte, ¿cómo puedo decir me alegra verte a alguien? Esto es algo sencillo, y es En náhuatl, generalmente, los órganos siempre están muy relacionados con los sentimientos, y este probablemente hace referencia a los ojos, porque ojo es Ish, pero va acompañado de un posesivo, todas las partes del cuerpo. Pagi es estar feliz, y nishpah pagi se traduce literalmente como alegrarse, pero tiene que ver con la vista, porque lleva Ish, ¿no? Entonces es como, yo me alegro al verte, yo me alegro cuando te miro, o cuando yo te veo, entonces nishpah pagi ni metzita, me alegra verte. Si alguien te dice, me alegro al verte, supongo que lo más correcto es que tú le respondas a mí también. A mí también en náhuatl se dice, naja, nusan, naja, nusan. Naja significa yo, nusan significa también, najanusan, yo también, o a mí también. la siguiente frase es que te vaya bien que te vaya bien como sabemos los idiomas no son tan literales su jack su jack es como vos le vas a decir a alguien para que se vaya que le vaya bien para que le vaya bien al momento de que te estás despidiendo su met no su jack su jack su significa vete y jack significa bien su vete jack bien como ve con bien o vete bien aclarar o más bien hacer esta relación con esta palabra su es muy común que los salvadoreños la usemos para riar por ejemplo a los animales a las gallinas a los perros les decimos chú chú o chó chó chú entonces pero chú es probable que venga del náhuatl porque chú significa vete entonces cuando estamos arriendo una gallina o un perro y decimos chú le estamos diciendo vete entonces pero volviendo a este ejemplo chú jack es vete bien que equivaldría a decir que te vaya bien la siguiente palabra frase es la misma que la anterior pero en plural si queremos despedirnos de varias personas y desearles que les vaya bien tenemos que decirles chú met yek chú met yek como vimos chú es el plural es la forma de decirle vete a alguien pero el met es el plural entonces estamos diciendo vayan yek es bien vayan bien vayan bien que vendría a ser la equivalencia de decirle a alguien o a algunos que les vaya bien chú met yek la siguiente palabra o la siguiente frase es nos vemos mañana nos vemos mañana nos vemos mañana que se pronuncia o se dice pero probablemente se estarán preguntando bueno pero que no habías dicho que peina o túnel se ocupaba para la mañana no bueno en español utilizamos mañana para la parte del día que es en la mañana y utilizamos mañana para referirnos también al día que viene en náhuatl son palabras diferentes peina hace referencia a la mañana o túnel y musta hace referencia al día que viene o sea mañana entonces timuitat musta es nos vemos mañana ahora ya para finalizar vamos a ver una canción que es de nancyna anastasia hace poco la publicamos en el canal y acá en la página entonces vamos a ver una neta cuigales neta cuigales ta cuigales significa canción, himno, verso, rima, poema y o pensamiento ta cuigales, ta cuigales, ta cuigales esa kw tampoco está en el alfabeto en español pero como les dije los invito nuevamente a ver el vídeo del alfabeto en donde se desarrolla ese tema a profundidad donde se conocen cuáles son las letras que conforman el alfabeto náhuatl viene un ejemplo para que podamos pronunciarlo correctamente su nombre en fonética y todo es un vídeo muy completo entonces lo recomiendo que vayan a verlo y bueno neta cuigales es una canción ahora bien si yo quiero decirles que canten ustedes yo les estoy diciendo o dando una indicación una orden o una invitación canten ahí yo no me estoy involucrando solo les estoy diciendo que ustedes van a cantar y yo no me estoy agregando ahora bien si yo me quisiera agregar es tita cuigagan y ahí ya me estoy agregando y estamos diciendo cantemos así que vamos a ver esta canción que se llama Jek Jek Peina es propia de Nancy Anastasia y déjenme decirles que ella a lo mejor hizo esta reduplicación para que sonara más bonito porque ya vimos que solo Jek Peina es buenos días o buen día pero ella lo reduplicó tal vez por motivo para que rimara más o haciendo más referencia tal vez castellanizándolo un poco más para que sonara como buenos días entonces bueno les dejo la canción escuchemos Jek Jek Peina Jek Jek Peina támáctián Jek Jek Peina jek Jek Peina jeje peina Tmáctiá nição La vamos a escuchar nuevamente para que podamos repasarla. La vamos a escuchar. La vamos a escuchar.